Música 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 Ey, bienvenidos a este nuevo Vídeo, soy Mike Crack Y estamos de vuelta con las caritas animadas Juntual Inútil de Rrrrrrrr ¡Como estamos! Bienvenidos Pero antes de continuar con el vídeo Quería recomendarte El mejor teléfono del año para jugar Este juego y muchos otros Se trata de nada más y nada menos Que el Red Magic 6 Y el 6 Pro ¿Como que no conocías a esta bestia? Pues no te preocupes, que te la presento Red Magic 6 Es el teléfono gamer Por excelencia, tiene la pantalla Más rápida que he visto jamás En un teléfono, y su batería te permite Jugar durante 10 horas Y se recarga en sólo 20 minutos Además para que no sea sobrecaliente Tiene un ventilador físico Es la única marca que hace esto Y vaya que eso es una buena idea Porque tiene el mejor procesador del año Y así puedes exprimirlo al máximo Y además, cuenta con detalles para gamers Como gatillos táctiles R1 y L1 Que te permitirán controlar mejor tu juego Y complementos como ventiladores externos O mandos que te permitirán convertir Tu teléfono en una videoconsola portátil Y ahora que conoces este teléfono Te voy a decir mi experiencia personal Que lo he estado usando durante un par de semanas Para jugar todo tipo de juegos De rendimiento va sobrado Y no sólo para jugar cualquier juego en la actualidad Sino para jugar cualquier juego De hasta dentro de 5 años Además la pantalla es hiper fluida Y de verdad se agradece un montón Que no tengan ningún agujerito para la cámara Y que en su lugar tengan marcos Porque de algún lugar hay que agarrar el teléfono Si quieres jugar con él, ¿no? Ah, y además cuando lo agarras para jugar No tapas el sonido Porque tiene un segundo altavoz Que es un detallazo y que hace que se escuche todo genial En fin, chicos Ya habéis visto como voy jugando Como voy saliendo de aplicaciones Como abro varias aplicaciones al mismo tiempo Y el teléfono ni se inmuta Si queréis más información Tenéis un link aquí abajito en la descripción ¿Vale? Y ahí podéis comprarlo Tanto el teléfono Como un montón de complementos Que os van a ir genial En fin, chicos Ahora sí continuamos con el vídeo Raktor No, 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 no No, ya, ya Ya, tío Que no me escupas A ver, no Es que tú me dijiste Raktor Hoy vamos a ser escupidos Y yo dije No, perfecto Escupidos, no Y vamos a ser cupidos Cupidos Es... Eso suena mejor Sí, eso suena mejor Me gusta más Sí, que asco Que asco Voy a empezar a traer a Trollino A estos vídeos otra vez No, gente Es decir que se suscriban ¿Qué? 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 Que deje el like, no? Sí, deje el like también Vale, bueno Bueno, pues si deje el like Retro vuelve Si no, no Es que siempre bien Me escupes Qué asco, tío Bueno Agradeceme que tienes Un afecto de una persona ¿Sabes? O sea, nadie quiere No necesito el afecto de una persona Porque tengo el afecto de la humanidad Y si no, mira, mira, mira Hoy vamos a estar uniendo En sagrado matrimonio A unicornios de colores ¿Y por qué unicornios de colores? Pues porque el juego me va a elegir entre bolitas y unicornios Y los unicornios más bonitos O sea Este es el tutorial Este es el tutorial Pintamos La tinta se hace sólida Y empujamos con la tinta los unicornios Para que estén juntos ¡Qué guapo! Y son felices ¿Y las estrellas qué onda con eso? Pues no tengo ni idea Supongo que cuanto más tinta gastemos A ver Mete un corazón Pues es un... ¡Ah! ¡Oh! Mira la barra arriba ¡Ah! ¡Vale! Y sagota, sagota la barra Sí, tienes un límite de tinta Vale Entonces si gastamos todas Nos dan menos Perdemos, perdemos estrellas ¡Ah! ¡Claro! ¡Wow! Pero, pero el corazón merece la pena, ¿no? No, si, si, si Esos son tus corazones Yo entiendo por qué estás solo en la vida ¡Oye! ¿Y tú? ¿Y tú por qué? ¿Cómo dibujas tú un corazón? Yo porque estoy extinto ¡Ah! 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 ¡Tú! ¡Tú! ¡Me estaba pinchando el cuello! Mike, yo te vi que lo estabas disfrutando, eh ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Es que pincha, tío, pincha ¡Pincha, pincha! ¡Pincha, pincha! Bueno, a ver, vamos a unir ¿Eh? ¿Qué? Yo me como el otro ¡No, no, no, no! ¡Que tienen que estar juntos! Vale Es más, hay más, quiero doble ración de pinchos para mí ¡Sopla! ¡Soplale! ¡Haz que venga! ¡Espera, espera! Y sigue ¡Eh! ¡Mira con una bonita de tinta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Es a lo mejor para esto! ¡Y no gastamos tinta! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡No he gastado apenas tinta! ¡Esto me gusta! Bueno, este es el tutorial, obviamente se va a ir complicando Supongo que Bueno, según la situación pues tendremos que hacer suelos curvos Tendremos que hacer una ¡Es una pelota! ¡Una pelota! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Ya terminamos este juego! ¡Vamos a pasar a los niveles difíciles raptor! ¡Estás preparado! ¡Vamos a lo difícil! ¡A lo difícil! ¡Ya! Esto no es lo difícil A ver ¿Qué pasa si? ¡Uy! 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Hemos perdido a un unicornio! ¿Qué ha pasado? ¡Se han muerto! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Y se mueren! ¡Si! ¡Ya murió! ¡No pueden salirse del borde! ¡Una pedazo barrera! ¿No? ¡Que lo tengo que haces toda la tinta imbécil! Bueno, a ver lo importante es que se junten Bueno, bueno pero a ver raptor que a mí esto me parece fácil tenemos que ir a los ratos diarios a los desafíos de verdad ¿Qué es esto? Esto está muy... ¡Pero hay láseres! ¡Mira eso! A ver, es que creo que como nos hemos saltado a la mitad del juego jajaja A ver, que hay que ir investigando A ver, no, mira yo entiendo algo parece Uy, ya lo he liado No sé si eso es bueno o malo A ver, para empezar aquí no me dejan pintar raptor, eh aquí no puedo pintar Oh Puedo pintar aquí O sea, por ejemplo podría, a ver lanzar este para atrás ¿El agujero crees que mata? Yo creo que hay que teletransportar No, no, el agujero es un teletransportador Mira, el teletransportador Para que salga por aquí, ¿no? Y puse este botón O este botón lo puso con la tinta Vale, a ver Entonces has dicho que tape lo del amarillo Claro, lo del amarillo Pero si... Entonces la bola va a empujar a Rosa al láser y va a morir ¡Ay, sí es cierto! Ah, pues... Pues no Pues no ¡No, no! ¡Porque ha caído un madero! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado! ¿O eso es malo? Eso es malo Tampoco tienes que evitar que caiga lo amarillo Mmm... Mmm... A ver Aquí vamos a poner una barrera Y ahora yo hago así Y esto no... No nos sirve A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Qué complicado es esto, ¿no? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Mira, mira, lo siguiente A ver, a ver Primero tienes que tapar la bola amarilla que no caiga, ¿ok? Ajá Pones un suelo al portal y... y... y se van a unir y ya está Y se unen Así de fácil ¿Qué? Mira, pongo el suelo al portal Pongo un suelo al portal Y haz que caiga el... el lado de arriba ¡Ahhh! No, porque no puedo pintar aquí No, pero haz que caiga como lo que hacías antes Me caiga hacia el otro lado Uy Vale, vale, a ver Creo... creo que te he entendido ¿Quieres que ponga aquí un suelo? Eso, el suelo, está perfecto Vale Y ahora... No va a caer... No, porque... porque está atrapada aquí la mujer Pero hazle un puente más largo Ahhh... sí ¿Ves? Vale, vale ¿Ya está? ¿Ahora has caído al muñeco? Ahí... vale... vale... ¿Ves? ¿Vale? 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 ¿Qué? ¡Sí! ¡Y me han dado tres pasteles! ¡Puedo reclamar un pastel! Tu pastel nos comemos, raptor El de en medio ¡Que viento espagos! ¡El premio gordo! Es... es el mejor, ¿no? Me senté encima un cuerno antes Vale, vale Vamos a sacar el siguiente ¿Qué hacemos aquí? Esto es muy complicado, ¿eh? ¡Esos son muchos portales! ¡Mira nomás esto! A ver... ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! Tenemos... tenemos dos... dos... dos pares de portales Tenemos los portales amarillos Y los azules Y los azules Ponlo... ponlo para que fluya Para que fluya Vale, yo voy a hacer un punto al azar y lo dejamos... ¡Noooo! ¡Se muere! ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Noooo! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago? Un... algo... es que aquí no puedo pintar ¡Uy! ¡Uy! Una pared para que no caiga el otro! ¡Para que no caiga! ¡No! ¡No imbécil! Vale, espérate, espérate... ¿Y si... si la apoyo aquí, la pared? ¿Eh? Y hago así... ¿Eh? ¡Purrr! ¡Purrr! ¡Y se hacemos ahí! ¡Mira! ¡Un suelo para que la bola no se caiga! ¿A qué dices un suelo? Tiene que llegar hasta aquí para pulsar el botón la bola hay que ver que como hacer que no se muera el bicho azul hay que hacer hay que hacer aquí un engancho así para que esté protegido y el botón Y el botón que quita el láser aunque para que quiera no quita el láser ¡que había sido el juego! ¡hemos ganado! ¡que empujes suelo! ¡que empujes suelo! ¡que empujes suelo! ¡nooo! Ya sabemos como hacerlo hay que hacer primero así empujarlo y ahora un suelo que hago que se cae ¡que no puedo! ¡que no puedo! ¡que no puedo! ¡ah si he podido! Perfecto ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Suanamos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Y el maldito viste mejor! ¡Qué pedo con esto! ¡Uh! ¡Jajajaja! ¡Ay, ve! ¡Son turbinas! ¡Ay, me está dando el airecito en el cuello! ¡A mi, en la lengua! Vale, ¿qué está pasando aquí? A ver, tenemos... ¡Ehhh! Un bicho azul que está... Está volando Que está volando Vale, está volando Vale Ya no vuelvo Ya no, ya no Y ahora que hacemos, hay que hacer, uy, si no puedo empujarle, vale, no entiendo que tenemos que hacer aquí, no sé, a ver, volvamos a empezar Hay que empujarlo, mira, al portal azul y ahí va a poder presionar un botón, ah, ya he pulsado un botón, y entonces, evita que se vaya, vola, vola para que vaya al otro lado Y no, pero si está, mira, ya aparece aquí, y rueda, y, ah, ya entiendo, Raptor, tenemos que conseguir que, tenemos que conseguir que vaya hacia este lado Y ahora que hay aquí, ya está, el tirón, oh, oh, tarta, no sé, no tienes ni la suerte que tienes en eso, eh La otra de la tarta estuvo en el de enmediato, así que esta vez la tarta, Bastor En esta, en la de aquí, ¿cuál es la de aquí? En la primera, en la primera En ese, abre la boquita, abre la boquita, Raptor, ahí va, ahí va el premio, el premio, gorda Ah, pues, si la tenías tú, bueno, hay más, hay más desafío del día Vale, creo que este va a ser el último desafío del día Si conseguimos superar estos retos, Raptor, somos los mejores cansamenteros del mundo Sin novia, pero sabemos unir parejas Claro, tenemos que usar este poder nuestro para unirnos entre nosotros No, 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 aléjate, aléjate Aquí fue cuando Raptor se sintió incómodo Bueno, Raptor, vamos a demostrar a esta gente que lo de antes no ha sido suerte, ¿vale? Es habilidad pura Si lo que pensamos, a ver, muéstranos, Mike, tus planes secretos Lo primero que he descubierto es que estos botones que hay aquí, Raptor, estos botones Ya, ¿listo? Si los pulso, se apagan los láser Entonces tenemos que hacer Es que tú eres un genio Mira, esa es mi teoría, te explico mi teoría Tenemos que poner aquí una bola, ¿vale? Para que se empuje el unicornio y el unicornio caiga, pulse el botón y... Vale, a ver, al unicornio azul te tienes que salvar primero A ver, a ver, esto lo prendamos a tener A ver, a ver, a ver Asegurar, a ver, al unicornio azul Ahí está Buenardo, qué bueno eres Está seguro, lo tengo a salvo Está a salvo ¡Oh! No ¿Por qué? ¿Pero por qué? Está muerto A menos, envía primero todas las... Haz el puente y envía todas las bolas al lado contrario, ¿sabes? Espera, espera, espera Que tengo un plan Tengo un plan Envía todas las bolas Espera, así Mira, mira, mira Y ahora voy a mandar al Rosa ¡Rosa! Tu misión es pulsar el botón, pulsar el botón Ya está Ya está, vale, vale Está a salvo ¿Y ahora qué? ¡No! ¡No se me ha muerto por el otro lado! No me lo puedo creer Lo teníamos ya resuelto esto, Raptor Oye, espera, espera, espera Nueva teoría, nueva teoría Raptor, Raptor Y yo no lo puedo hacer así Vale, vale, vale Ya está ¿Listo? Ya lo he salvado ¡Woo! Esto ha sido un genio ¡No! Vale ¿What the fuck? Y ahora que soy un genio Y ya hemos salvado al tipo Vamos a encargarnos de salvar al otro A ver Eh... Vale En teoría En teoría El Rosa No Espérate, va a caer en el... Espera, espera, espera Eso lo puedo resolver yo Vale, a ver Eh... ¿Cómo hago? Con pelotitas, ¿no? Resuelvo Vale, no Eh... ¿Cómo lo hago? ¿Hacemos una forma así? A lo mejor con una forma así No, no me lo imagino ¿Te imaginas que funcione? Quiero que caigan aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, ahora sí! Y ahora, hacemos así ¡Woo! ¿Qué? No fastidies ¡No fastidies! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha quedado atrapado Por tu propia trampa Se ha quedado atrapado Me niego, me niego, me niego, me niego Lo he liado Que no, que no, que no No, la he liado, ya parado Se está lagreando ¡Ay, ay! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! A este le salvamos como antes Hacemos así Vale Y a las pelotas El problema es que las pelotas Estoy viendo que se están Hay que... Tienen que ir hacia allá No, pelotitas Ir para allá Es que... Es que no tiene por qué se... Yo quiero que vaya para allá ¿Sabes? Para que ayuden a cubrir La zona esta de... De... De cosas Pero bueno Si no puedo hacer pelotitas Claro, pongo así pelotas Así, ¿no? Pero... Pero... Vale, vale, vale Pongo otra más Claro Ahí Y estaría bien que ponga otra más Te voy a poner una más Porque si es la cabeza Ya está, perfectísimo Así que pues otra más Así Redondita, ¿eh? Además redondita Para suplir las pelotas Que os perdí antes Vale Y esta Se va a quedar aquí Vale, bien Y ahora va la cabeza No me lo pongo Por favor Por favor Por favor Una hoja más tarde Yo confío en que por aquí Pueda pasar la cabecita Roja Estamos... Estamos donde antes Esta vez no la voy a caer Bueno, ya la hiciste más Bueno, pero está yendo Está yendo Está yendo Está yendo No, y esta pelota ¿Dónde ha salido? Que se la sacó la una No me lo puedo creer Pero voy a dejar que estas pelotas Se vayan a tomar por saco todas ¿Y este qué te pasa? Tranquilo Tranquilo Bro Tranquilo Tranquilo Se quiere ir Está en el mundo de Yupi Vale, vale No pasa nada No pasa nada Se quemó Ahí está Vale Aquí las pelotas van a llegar ahí Hasta el fin Bueno Bueno, perfecto Sí, no La verdad es que tampoco No, no, no No pasa nada No te puedes quejar No te puedes quejar No me quejo No me quejo No te puedes quejar Una pelotita más Por favor Quédate aquí Perfecto Perfecto Lo tenemos Mira Y este lo sabe Lo sabe Sabe que en este momento Está contento Está contento Esta vez No, atrás Que es Mike Bien 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 Vale Ya no No Sí Sí Y ahora ¿Qué hago? No sé No sé No vais Se va Se va Ya no sé Voy a hacer aquí Una barrera Para que no pueda irse Adiós Barrera ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Para que pase? El tomo ¿Para que pase? Ah, ya sí, ya sí Es un bucle de cerdo No, no Porque le voy a hacer Ahora le voy a hacer Pum Oh, sí, está en un bucle de cerdo No No habíamos pensado en esto, Raptor Ya sé, ya lo sé Que no habías pensado en esto Ya lo sé Me cago en todo Mike, mira, mira Haz lo que yo te digo No, no, confía en mí, confía en mí Mira, mira, mira ¡Hola, hola, 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 hola! Ya está, ya está, ya está Y ahora, y ahora Tengo que mandar uno Pequeñito por aquí Para simplemente atascar Mira, mira, que perfecto Y este se queda aquí Que no molesta Perfecto, es increíble, es increíble Ya hemos ganado Ya lo tenemos, Raptor Lo tienes Hazlo, hazlo, empuja la piedra Lo tenemos Lo tenemos Lo empujo Ahora que puse el botón Vale, se sacan los láseres Se sacan los láseres No ¡Ay! ¡Aaah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Raptor? Haz que el azul se acerque Haz que el azul se acerque Ponle un trampolín a la azul Ponle un trampolín para que suba Pero... No, ese no ¡CORRE! ¡Aaah! 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 ¿Por qué? Voy a conseguir que estén juntos Hazlo bien Mira, mira, mira Ya está Ya está ¡Waah! Ya está ¡Funciona! 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 Ya está, Bariara Sí De hecho, voy a hacer por aquí Una bolita así Ahí Para terminar de que vayan todas las pelotas aquí Como antes Y... Tú también vas para allá Ahí está ¡Waah! Lo estamos haciendo más perfecto posible, eh O sea, más presente imposible Es como... ¡Es la jugada perfecta! ¡Funciona! Vale Va por aquí Pulsa el botón Ah, no, el botón lo tiene que pulsar del unicornio Vale Ahora sí Va del unicornio Pulsamos el botón ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Viva las ubicordias! ¡Viva! 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 Y... Me duele que lo gordo está... Por aquí ¡Aaah! ¡Aaah! No, estaba de mi lado ¡Aaah! ¡Me duele igual! ¡Bueno, chicos! Espero que os haya encantado el vídeo Si queréis que traigamos más de este juego No me acuerdo como se llama ahora mismo ¡Jejeje! ¿Cómo se llama? ¡Bolitas y palos! Bueno Si queréis que os traigan más de este juego Dejadlo por los comentarios Dejad un gran like ¡Abajo! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! Por ahí, por ahí, por ahí, chicos Y nos vemos en la próxima Hasta por ahí, hasta la próxima ¡Adiós! ¡Miadita realidad! Era Rector Era Acierto Eres... Eres escupido WTF NOOOOOO